Es alias Chiquito capturado en Saustes 9, Norte de Guayaquil, sujeto que estaba expendiendo marihuana en un conocido mercado de esta ciudadela. Procede a lanzar lo que es una funda negra, localizando, encontrándole una sustancia verdosa, como ustedes pueden observar. Al momento se procede a avanzar lo que es a tomar contacto con la señorita fiscal para dictaminar la presión del ciudadano. A gente de la policía que realizaban patrullajes por el lugar se percatan que Chiquito estaba acompañado de cuatro sujetos más, que al ver la presencia policial salieron corriendo. Como se encontraban algunos ciudadanos, caballero procede a expender o procede a consumir. Ojalá la ciudadanía nos pueda ayudar y colaborar con este tipo de información, para así proceder a aprender a los ciudadanos que se consumen, expenden en el sector, para así poder ayudar a la ciudadanía que no ocasionen más estos daños a los jóvenes. Chiquito fue puesto a órdenes de las autoridades. Catalina García, 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!